Estamos con el desafío de los sistemas digitales y a la gente hay que entrenarla en estos nuevos mecanismos, que sepa manejarla, que pueda estar prevenida del fraude y que aproveche la tecnología. La herramienta para que el pueblo tenga mejores instrumentos y esté mejor preparado para ventarse a estas cuestiones. Muchísimas gracias y estoy seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias a vosotros.